Es responsabilidad de las autoridades. En este momento no podemos desconocer que se logró dar con los autores materiales. Sin embargo, todavía hay que dar un paso más allá y poder deducir responsabilidad a los autores intelectuales que al final son los que realmente cuentan con esa responsabilidad de haber planificado, organizado y posiblemente hasta pagado para que se le privada de su vida a la señora Berta Cáceres que lo único que hacía, como le dije en un instante, era proteger el ambiente en su entorno natural, en la comunidad donde ellos vivían en ese momento. No, se han seguido el debido proceso, a las personas se les ha garantizado todos sus derechos y garantías fundamentales para poder ser sometidas a un proceso, pero al final hay que emitir un fallo, o es absolutorio o condenatorio. El Tribunal de Jurisdicción Nacional arribó al fallo de que valoró la prueba de cargo y lógicamente quebrantó el principio de inocencia y condenó ya a una cantidad de años en pena concreta a estas personas que venían siendo sindicadas de haber participado como autores materiales. Sin embargo, todavía falta darle respuesta a la comunidad nacional e internacional de los autores materiales de las razones por las cuales orquestaron este hecho dantesco que nosotros repudiamos y lamentamos a la familia, principalmente a la señora Berta Cáceres y lógicamente a toda la comunidad nacional como internacional debido al trabajo que ha venido desarrollando la señora Berta Cáceres en pro de estos grupos menos privilegiados que lo único que cuentan es la naturaleza y si se les priva de la naturaleza, entonces en qué país estamos. Es por eso que nosotros consideramos que es importante que se llegue a las actores intelectuales para que nunca más vuelva a suceder un hecho como este que sucedió hace más de dos años.